Soy Buende y he acertado de casualidad esto, no intentes... Oye, tenemos una cosa pendiente, ven aquí, no corras Estas habitaciones están todas visitadas Eso es trampa, vale, ahí me la he metido doblada Me lo he creído totalmente, ¿cómo se entraba a esta habitación? Al fondo Vale, ya Pero entonces tienen un bebé y dos gemelos, macho ¿Cuántos chiquillos tienen esta casa? ¿Las perlas determinan el rango? ¿Son las perlas? Ah, no lo sabía Entonces cuanto más tiempo le tengo agarrado, más perlas me suelta, debe ser Debe ser por la primera vez, por el primer intento ¿Las perlas falsas se pueden... las perlas, las puertas falsas se pueden quemar? Ah, no me queda fuego en el pecho de todas formas Se me ha gastado la fuerza vital Y me he quedado sin el fuego, sin mi fuego interior Pero podemos visitar la pitonisa una vez más Para ver qué nos cuenta Que seguramente nada interesante, spoiler, pero bueno Tiene que haber algún otro sitio donde pueda continuar Pero ahora lo comprobaré cuando visite la pitonisa otra vez ¡Pitonisa! Cuéntame... Obvidente, vamos, lo mismo da, queda lo mismo Cuéntame el futuro de alguna cosa Tengo una bota ¿Puede eso leerla? ¿Qué tienes ahí? Anda, enséñaselo a la madame clarividente ¿Qué es esto? Es el zapato de Mario Mira, la suela está gastada Debido de darse una buena caminata Solamente para fastidiarme la mansión Sí, ya lo dejamos claro Se dio cuenta que me habían regalado una mansión Y la envidia le corroe Y se vino aquí corriendo Para llegar antes de nosotros Solamente para ser capturado Para intentar fastidiarnos Quería aprender esto hasta los cimientos Aquí vienen espíritus míos Venir con mamá Entes poderosos A mi habitación Contarme qué ha ocurrido hoy en la mansión Hombre, he derrotado a unos chiquillos Si te sirve de interés Bola de cristal Símbolo del clan Concentra tu misteriosa energía Y enséñanos lo que puedas Quiero decir Enséñanoslo todo Efectivamente Quítatelo todo Mario La luz de los espectros te ilumina Muéstranos lo que buscamos Cada vez la misma frase Los espíritus están de nuevo conmigo Veo a tu adorado Mario Aquí delante de mis narices ¿Dónde? Soy Luigi Sé que nos parecemos Pero... Pero ¿y este? Luigi, como estaba diciendo Es Bowser ¿Cómo es posible? Veo la desagradable figura de Bowser Siempre tiene que venir a fastidiar ¿Bowser está en esta mansión? No me lo puedo creer Pero... Es que ahí está Y me sabes que Mario Ha vencido a Bowser De forma definitiva Nunca vence a Bowser De forma definitiva Nunca aprenden Son como Batman y Superman ¿Habrá sido el rey Boo El que ha revivido a Bowser? Esto puede ser el fin de... Bueno, el tuyo Ah, estupendo No, mis poderes me abandonan Bla, bla, bla Esto es todo lo que puedo decirte Luigi No me queda más poder Pero ya he contado Lo que me han transmitido los entes Así que puedo volver a mi cuadro en paz Venga, guapetón Pon en marcha la aspiradora Ah Pensaba capturarte de todas formas No te voy a mentir Pero... Si te ofreces voluntaria Porque... No, ¿te gusta vivir en el cuadro? Por fin puedo quedarme en mi cuadro tranquilamente Ole, oleo, dulce, oleo Gracias, muchas gracias Es un encanto Luigi Calla ahí Métete dentro de esto Y se va a resistir No te resistas Como no seas de oro Me voy a cabrear ¿Vale? Me está tirando Me está tirando setas Y gilipolleces De verdad Métete en el cuadro Métete en la succión a entes Tanto interés que tenías Ven acá para acá No, no se te ocurra No sé... Uh, esa perla grande me gusta Así es como se hace Cuando... Literalmente me ha dicho La pitonisa Que se ofrecía voluntaria Para meterse en el cuadro Eso cuenta como una perla Oh, Dios Ahora hay un búho Aquí en esta habitación Y una estupendísima llave Creo que este no es el fantasma importante De todas formas Puedo acceder al segundo piso Por fin Interesante ¿Cuántos fantasmas importantes Hay en este nivel? Porque hay como 300 A ver Abusaré de todas las cosas Hasta encontrar al búho Y ya está ¿Podemos quedarnos la bola? Prácticamente es una perla A lo mejor tengo que prenderle fuego A las antorchas de aquí Para que algo ocurra ¡Soy Luigi! Digo, ¡Buiji! ¡Nets! No, no corras No será posible Los buses estos me dan Por el camino de la amargura No hay ninguno Que no se me escape Vete un poco más lejos No pasa nada Muy bien, Luigi Vuelve a guardar Marita sea Más larga esa frase Que otras Vale Ten cuidado, Luigi Voy al segundo piso Pero no me puede quedar mucho Para el jefe, supongo Espero que sea esa habitación De ahí ¿Cómo subo arriba? Vale Ya he visto el camino He visto la luz Pero no podemos O sea, quiero decir Vamos a ir terminando Ya mismo Vamos a terminar dentro de poco Porque Esto se está alargando un montón No hay nada más que Jefes y jefes Y bus Y más jefes A casco porro Me recorrió una parte Bastante grandecilla De la mansión El día de hoy Pensaba que a lo mejor Iba a hacer menos Pero poco a poco A ver Hemos entrado Hemos entrado aquí En un barrio peligroso Y están aquí Los murciégalos Campeándome Ah, mierda Es verdad Aquí estaban los explosivos Vale, vale, vale Lo recuerdo un poco tarde Tomar todo mi dinero Y dejarme en paz No quiero problemas Ja Hola Más murciélagos Estúpidas y atractivas Lámparas Tengo toda la vida No me lo puedo creer Será la primera vez La puerta de arriba Es más falsa Que chaposta Vale Y no tengo fuego Oh, esto es distinto El símbolo El símbolo de la cerradura De la cerradura El pomo Es como un Como un Como una estrella De hielo Es como un símbolo De hielo Yo creo Espero que no me haga falta Tener hielo Para superar esto Ja Ja Seguro que ninguna De estas cosas Se va a levantar Seguro Que no Hola Solo hay una cosa Que podemos hacer Luigi Ah, no Vale Meterlo en la cabeza Del puma muerto Ahí es donde pone El límite Luigi Bueno saberlo Bueno saberlo Pensaba que no tenías Que no tenías Ningún tipo de control Ni de mesura Pero no Aparentemente Los pumas Es donde pone El límite No puedo Hola Bambi Di que sí Ah, vaya por Dios Necesito hielo Ya volveré Vaya Tercer piso Es bastante distinto De los otros Hola Necesito hielo Que sí Que sí Que ahora vengo Luigi No era lo que quería hacer Quería llamar a Mario Como todo el rato ¿Dónde tenemos El poder de hielo Más cercano? La habitación De los cubitos No estaba muy lejos ¿Verdad? Creo que puede ser La... No Puede ser Por aquí arriba Joder Cuantísma gente No ¿Dónde conseguí El hielo? ¿Era en el piso De abajo? Creo que era En el piso De abajo Voy al piso De abajo Buenos días Otra vez ¿Son cuatro jefes? ¿Solo he derrotado Cuatro jefes? Espérate ¿Puede ser aquí? Aquí era Vale No hay muchos Poderes de hielo Repartidos por el juego Vale Vamos para arriba Ahora sí Pero Mi intuición era buena Lo del símbolo Del pomo de la puerta Tenía que ver Con que necesitábamos Hielo Inquietante Voy a irnos Un poco a los fantasmas Normales Ouch A ver si puedo Irnos a las minas También Pero ahora tengo hielo Se va a cagar Oye ¿Dónde está El fantasma? Fantasma Voy a incordiar a los espíritus Mientras Hasta que aparezca He conseguido Dos de cuatro jefes Mentira He rotado a los gemelos A la pitonisa Al musculitos Y a nadie más Puede que a nadie más Tres de cuatro Deberían ser Oye El fantasma este No quiere salir Se me ha vuelto tímido Esto me vale Por lo menos Fantasma A otra ocasión No buscaría problemas Pero Tiene que ser el cervatillo Este El que lo El que lo Aquí estás Ven para acá Me cago en Oye No te me pongas tonto Que tengo aquí El Que tengo el congelador Aquí a mano Que tengo la nevera De camping aquí Para congelar Las bebidas Y Y sé cómo usarla Ahora Ven para acá Maldita sea Jefes Jefes Ah Vale Vale Jefes Jefes Sí que he derrotado Nada más que a dos Al bebé Y no recuerdo cuál era el otro A ver Espíritu del agua Mierda Pensaba que no te habías capturado Es que La mía El techo Me mata Ah Luigi Los controles estos no me convencen A lo mejor me tendría que haber puesto el de paso lateral Creo que eso me hubiera dado mejor El bebé y el de las sombras Y el del cementerio Vamos ¿Para qué estoy derrotando a los fantasmas estos de aquí? Todavía no lo sé Oh Oh Vaya Uno de los verdes Hace un montón que no salían Y me va a fastidiar con los platanitos Oye Hay dos ¿Qué coños Chris que sois? Vení aquí Wow Tienen 40 de vida Fantasmas del cubo de basura Son resistentes Ah Después del reciclaje Me puede A ver Para empezar tú ven aquí Y todos los plátanos para mí también Oh Estupendo Esto está resultando Un montonaco de bien Vale Si estos tíos no están basados en moquete No sé en qué No sé quién va a estar basado en moquete A ver Basta ya Basta ya de tirar basuras Que no puede ser Que nos van a denunciar del ayuntamiento Porque no estamos siguiendo la normativa ¿Sabes? De reciclaje Putos plátanos Oye Esto no vale Que no se despierten los tigres También es una oportunidad bastante perdida Ven aquí ya Manda huevos Tú también Tienen el poder del potasio de su parte Mira lo estaba viendo Pero si es que es incontrolable Necesito intentar sorber Todos los plátanos Antes de intentar enfrentarme a ellos No es imposible Ya digo no sé Los controles de submarino Pensaba que me acostumbraría No No me he acostumbrado todavía Después de más de medio juego Yo creo A ver Guau Vale Guau ¿Qué cojones? Lo he deslumbrado No me ha dejado tiempo Para capturarle esta vez Ahora es cuando Me cago en... Ya vale Of Eventualmente Bien Alguno de estos se tiene que levantar Y salir andando Si no me voy a sentir un poco defraudado Llave Para... Vale Para este mismo... Guau Ahí fuera va a haber pelea Ahí fuera va a haber pelea Me sobra una llave ¿Cómo me va a sobrar una llave? ¿Me he dejado alguna habitación sin visitar? Es posible O sea, no sería tan raro Soy buen sin miedo Guau Increíble Cada vez los chistacos Están aumentando en su calidad Hombre No me lo puedo creer He capturado una a la primera Vamos a guardar la partida Porque esto tiene bien de importante Hay fantasmas Que bla 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 Estupendo Todo muy interesante Pero debo llevar más o menos la mitad del juego Contando la cantidad de bugs que he capturado Y hay algunos que me he saltado Hay algunos que no he podido capturar todavía ¿Me queda algo de hielo? Parece que sí Pero si el próximo jefe no está aquí No sé dónde va a estar Esto tiene pinta de sitio importante Tiene pinta de zona bastante abierta Y este piso es bastante corto Este piso es bastante pequeño No sé Esto tiene pinta de jefe Uh, regar las plantas A ver Tengo la Game Boy en rojo ¿Eso quiere decir que va a haber un jefe? ¿O que hay un Boo? Plantas O sea, es evidente que el unicornio Ese es lo más descarado de toda la habitación Sin embargo Creo que lo ¿Por qué hay un unicornio aquí? ¡Hola! Anda, mira Un círculo de bugs en plan Como Como en el Mario Huh ¿Contarán estos para mi lista de bugs? Oye ¿Podéis meteros aquí un momento? ¿Hielo? Están aquí en plan sectario Ignorándome y no puedo capturarles Por eso la Game Boy está saliendo totalmente loca ¿Puedo matar las plantas con el hielo? Vamos a empezar a abusar de los Ponies estos Seguir a lo vuestro Seguir con vuestros rituales satánicos Yo voy a seguir abusándose usualmente de los ponies Ah, pues Se me han acabado las ideas Si abusar sexualmente de las cosas no funciona Literalmente se me han acabado las ideas ¿Hielo? Parece que no O sea La puerta tiene un símbolo de hielo Pero Parece que Necesitar hielo para la habitación anterior Va a ser casualidad Creo que todas las habitaciones Van a tener un símbolo de hielo En este piso Y mi deducción lógica fue totalmente casual Y sin fundamento Lo cual era de esperar también En cierto modo ¿Podré mover las estatuas? Sería la primera vez que podría No parece que puedo arrastrarlas ¿Puedo absorberlas? No Me estoy quedando sin ideas ¿Las plantas tendrán algo que ver? Necesitaré fuego o agua Hay plantas que se pueden regar Tal vez necesite agua No estoy seguro ¿Foto? No tienes nada de comentar Luigi Con el evidente ritual satánico Que está sucediendo Delante de tus ojos Mira a la luna No No opina nada Luigi A lo mejor tenía que tocarles Pensaba que me harían daño Eso se hizo Luigi Ha ido Escapando bien de todo Ay que miedo nos da ¿Ah sí? ¿Desde cuándo? Creo que ahora nos toca a nosotros Bueno Bueno Temos nuestra verdadera forma Si os capturo a todos Cuenta para la lista del total Porque aún me faltan bastantes Vamos a darle un poquito Antes de empezar Uuuu Buen menudo vídeo más descarado Fantástico No es para tanto Luigi Vaya que son unos cuantos Pero puedes con ellos Supongo Vamos a transportarnos al mundo Oh Los unicornios tienen que tener algo que ver Y el hielo sí que tiene algo que ver No en serio Espero que este bug cuente para la lista de bugs Hola Creo que tengo que coger el poder del hielo No sé por qué No me digas que lo puedo capturar Y ya está Ah Se puede romper Es un globo Son un globo Tengo que congelaros ¿Verdad? Para eso están los poderes de hielo ¿No? Sí tengo que congelaros Sí Venir con papi Tendría que congelaros a todos Antes de cierto tiempo ¿A que sí? Y si no los congelo a todos Antes de cierto tiempo Se van a rejuntar otra vez Y van a formar Ah no El bug es ligeramente más pequeño Pensaba que se reiniciaría el combate Lo cual hubiera sido una putada Pero entonces Si esto es Ouch No sé para qué hablo Si esto es como pienso Digo Entonces es fácil Oye mira Toca esto Ya verás que risa Toca el cuerno Toca el cuerno Lo único que a lo mejor Tenía que haberlo hecho más rápido Wow Son difíciles de Lo único es que Son un poco Son un poco inquietos Va a ser difícil Capturar cuando haya pocos Porque se van a tomar Por culo Wow Esto ha sido totalmente inútil De todas formas O sea mecánicamente No es difícil Es bastante fácil Honestamente Lo único que tener que buscarlos Mira Mira a donde se van No lo puedes creer Oye Estaros quietos Quietos Vení aquí Luigi Silva o algo Llámales Diles que no tienen pelotas O algo No van a venir No puedo A lo mejor Si estoy haciendo El lanzallamas de hielo No vienen Es una posibilidad Que no sean estúpidos No sé por qué No contaba Con que no fueran estúpidos Venid a por mí Uh Que miedos tengo Míralos En cuanto saco el hielo Se espantan Tengo que sacar el hielo Solamente en el último momento Wow Y con lo bien que apunto esto No sé por qué he dicho Que iba a ser fácil El estúpido jefe este Están No se piensan Acercar ninguno He capturado uno Son las pequeñas victorias Las que hay que tener en cuenta Luigi no sé A dónde estás mirando A ver Tú ven aquí Ven aquí Lassie No corras Acércate a la movida esta Imposible No corráis En serio Solo quiero Acercaos a esto Ya verás que risa ¿Por qué no os puedo capturar Como a los fantasmas normales? Os tengo que congelar Por algún motivo arbitrario Ahora Ven Ven anda Ven Vamos a sacar a pasear al bu Besa por esto Habla con el unicornio Anda Que es colega Si por lo menos Reaccionara más rápido Sacar El lanzahielo Pero tiene que hacer Toda la animación He cogido a uno creo Con eso me vale Ya me siento orgulloso Venir para acá Desgraciados Vale ya Os puedo campear Cuando os vais a volver a juntar No padre Si ya ni siquiera Si eres un mierdecilla ya Si eres igual de grande Que un bu normal Y ahora no sacas la mierda esta Fantástico Me entusiasma Oh He capturado uno sin querer Venir hombre Si solo quiero jugar Solo quiero hablar No 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 padre Quedan tres Quedan tres He pillado Oh He pillado dos No me lo puedo creer No 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 Te tenía delante mío No corras Desgraciado Oh Ah mereció la pena No 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 es posible Ven No me ¿Cómo te vas a juntar Si estás tú solo? Por cierto Pregunta Creo que se va a quedar aquí Flotando todo el rato Creo que ya siendo el último Ven aquí Hombre Por dios Sin querer Eventualmente Buen trabajo Luigi Siéntete orgulloso por ello 37 de 55 Creo que han contado Creo que antes tenía 22 Creo que han contado Para mi lista de fantasmas Lo cual es bueno Así que hoy ha merecido la pena Luigi Que vengas aquí Por motivos arbitrarios Estupendo ¿Me oyes? Que alivio esa nieblina blanca Interrumpió la señal Vaya Si te has hecho Si te has hecho un buen trabajo ¿Por qué no vuelves al laboratorio Madita sea Que estás por ahí Descarriado Toda la noche por ahí Sin llamar a casa ni nada Esta noche Una receta de familia Creo que me he hecho Que me invita a cenar Fantasmas O algo así Dientes de león En escabeche Y percebes adobados En salsa Dientes de león Tú sabrás Supongo que será lo único Que puede comer Nada más que con un solo diente En salsa de diésel Fabuloso Estupendo Muy bien Luigi Has vuelto sano y salvo Lo metemos en la vieja Como se llame Efectivamente En la lavadora Pues una lavadora No engañas a nadie Y luego Tenemos que ir a regar la planta Pero voy a terminar Por hoy yo creo Y ya regamos La flor Mágica y misteriosa En el próximo capítulo Y ya está A ver si crece más Que se supone Que debería crecer más Estupendo Bueno vamos a ver Como los espíritus Son invisibles Esto me lo dice cada vez También Tenemos que procesarlos Y hacer Mágica ciencia Para sacarlos Y convertirlos En un cuadro de plata Aparentemente El fantasma Ese era el grande De oro La pitonisa Eso me lo imaginaba De plata Los gemelos Ah no Es el musculitos De gimnasio Los gemelos De bronce No Esta quien era Una de bronce Vamos La La cerda De oro La vieja De bronce Eso si que me lo imaginaba Y los gemelos De plata Tampoco Así Has visto Majo Efectivamente Mucha variedad De colores Los cuadros Otra vez Muchas gracias Por tu ayuda Luigi Ya son cuadros Aquí había unos Cuantos Uno Dos Si lo sacas Un poco más rápido Se llama Borja El chulo de gimnasio Señorita Begoña O más conocido Como Como Cerda Peggy Solo había Seis En la anterior Creo que también eran seis Me habían parecido más Lleva dieciséis Fantasmas Estupendo Y muchos millones Todos los millones Fantástico Y aún me quedan dos objetos Que todavía no he llegado a encontrar Seguramente sean más Más esmeraldas del caos Las cosas como son Treinta millones De tes Treinta tes No está mal Lo de la planta No me voy a acordar Pero bueno Ya me acordaré No me queda más remedio No me voy a acordar Pero da igual ¿A dónde quieres ir Luigi? A ninguna parte Pero por decirte algo A la mansión Pero vamos a guardar Otra vez Porque sí Y ya está Tod Podré guardar con Cien de vida Por fin Por una vez Y Y que te den Puedo soplar Cuando no tengo ningún poder No me había dado cuenta A lo mejor esto sirve para algo En algún momento Pero bueno Que vamos a terminar Luigi Ya sabes lo que hacer Efectivamente El Moonwalker Aquí Parado en el sitio Inquietantemente Para despedirnos Y ya la semana que viene Galería Ah ya vamos a la galería Tal vez Si me acuerdo Acaba de ser que no La próxima semana Mientras Luigi sigue aquí Está inquieto cuando lo hace No comprende lo que hacen sus pies Es una sensación nueva Nos vemos la semana que viene Con más Luigi Agárame esos fantasmas Y A la galería Si eso voy El próximo día O lo que sea Pero bueno Nos vemos entonces La semana que viene Los sábados como siempre Por la tarde En algún momento Probablemente Haya más Luigi en mansión ¿Verdad que sí Luigi? Pues eso Hasta entonces Adiós 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 Adiós